Hola a todos amigos de Chachi Guitar Hoy no voy a empezar tolando porque quiero que tratemos un tema que considero bastante importante Así que nos vamos a poner serio Me doy cuenta que en los vídeos que hay ligados O algunos que tenemos que salen tapping Hay muchos comentarios que se refieren a lo siguiente Preguntas en plan ¿Puedo hacer esto con una estrato mexicana? ¿Puedo hacer esto con tal pedal? ¿Qué pedal estás utilizando? Y quiero un poco hacer hincapié en que para ese tipo de técnicas Lo importante es eso, la técnica, no el equipo Con que tengamos una guitarra que no tenga las cuerdas por las nubes Que sean imposibles de pisar Eso debería de salir independientemente de la guitarra, independientemente del pedal Incluso con una guitarra eléctrica sin enchufar se va a oír el tapping Y se van a oír todo ese tipo de técnicas Incluso si me apuras más También se va a oír con una guitarra clásica, una guitarra acústica A no ser eso que acuerda, esté muy alta si sea casi imposible tocar Así que no centraros tanto en... Un poco la conclusión que saco es que muchas veces nos autoengañamos Y hay veces que hay que ponerse en serio y pensar ¿Por qué no me está saliendo esto? Y parece que es como más fácil echarle la culpa a otro En este caso al pedal ¿Qué pedales? ¿Qué igualización es? Pues a veces hay que sentarse Mirar seriamente a uno mismo Coger el mástil y decir No es el pedal lo que está fallando aquí Soy yo el que tiene que hacer esta técnica Y esta técnica debería de sonar Sí o sí independientemente de lo que utilicen Y ese es un poco el tema de este vídeo La mayoría de veces que salen esos comentarios Ya os digo que suelen ser en momentos de fuerza de la mano izquierda Sobre todo eso, tapping, ligados Y... Yo os propongo que hagáis un ejercicio para coger fuerza en la mano izquierda En lugar de compraros un pedal Eso no sería la solución Ya os digo que hay veces que me sorprendo De comentarios de... ¿Me debería comprar otras pastillas? No me aguanta el sonido No son las pastillas No creo que ese sea la mayor parte del problema La mayor parte del problema está en nosotros y en nuestras manos Así que vamos a ver un sencillo ejercicio Basado en la escala pentatónica Es el patrón de toda la vida Pero lo importante aquí es que la vamos a tocar sin púa Y también sin ligado No vamos a hacer ligados con el concepto de Conocemos un poco de ligados Que es como un poco unir sonidos Aquí lo que vamos a hacer va a ser Por ejemplo voy a empezar Traste 5 En la cuarta cuerda Y lo que voy a hacer va a ser atacar directamente Con esa mano Vamos a centrarnos en que este sonido Que es un martilleo Se oiga bien y redondo El siguiente sería el traste 7 Y no voy a hacer un ligado Porque no voy a hacer Sino que voy a hacer otro martilleo aquí Así Fijáis lo hago independiente No quiero practicar la técnica de ligado Sino como el coger fuerza en todos los dedos Que todos los dedos puedan atacar independientemente con fuerza No hay ningún tipo de prisa Si os fijáis podría bajar el volumen Y todo seguiría sonando O también si tuviese una guitarra acústica Así que ya está claro Son martilleos No son ligados Ahora vamos a hacer toda la escala Sin ningún tipo de prisa Simplemente teniendo en cuenta Que el sonido debe ser lo más redondo y duradero posible Así que tenemos que hacer Incluso podríamos hacer otra práctica que me gusta que es Para dejar claro el martilleo Hacer dos golpes en cada nota Que sería como esto Se hace más difícil cuando es al revés Es decir Sin volumen Aquí no hay trampa ninguna Podemos ir avanzando O aplicar este tipo de ejercicio a escalas normales Sin puga y sin ligado Simplemente ataque Si os fijáis al subir no oligo las notas No estoy haciendo No estoy haciendo Podéis practicar esto con el vídeo que vimos de escalas en el que Hacíamos un entrenamiento con todos los modos Pues también podríamos tocarlos así Bueno muchachos Esto ha sido todo Espero que os sirva de ayuda Y sobre todo que dejéis de echarle la culpa al equipo Que normalmente el problema no suele estar ni en ampli Ni en los pedales ni en ningún lado Sino somos nosotros mismos los que tenemos que ser conscientes Que la mejora está en nuestra mano Nos vemos ¡Suscríbete al canal!